La presidenta Michelle Bachelet anunciará hoy un proyecto para modificar el MEPCO, donde se buscará incluir las gasolinas de 95 y 97 octanos que no fueron consideradas en la ley que hoy está vigente. El mecanismo de estabilización del precio de los combustibles MEPCO generó críticas desde su implementación, puesto que sólo era aplicable para las gasolinas de 93 octanos, dejando fuera a los de 95 y 97 octanos. La actual ley regula que la benzina de 93 octanos, que es la más barata, no pueda subir ni bajar más de 5 pesos a la semana y 20 al mes. Debido a las críticas que generó la legislación, hoy será anunciado en La Moneda un proyecto que modifique el MEPCO, con lo que se buscará incluir al menos a la gasolina de 95 octanos. El pasado viernes, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara recibieron una invitación por parte de la presidencia para asistir a la presentación del proyecto. El presidente de la instancia, el diputado Pablo Lorenzini, pidió que el proyecto ingrese con urgencia para que pueda ser votado mañana o este miércoles.